En videos anteriores ya hemos explorado los problemas y complicaciones que hay para jugar videojuegos retro en pantallas lcd modernas. En el video anterior exploramos las posibilidades de emulación oficial y retrocompatibilidad en el playstation 3, el cual es muy bueno en ese aspecto. Ahora es el turno del Wii, y vamos a explorar todos los beneficios que nos puede dar para jugar videojuegos retro en pantallas lcd modernas. Y en este aspecto, alerta spoiler, el Wii es tan bueno que tengo dos. Son encantadores. Cuando llegó la necesidad de utilizar un formato diferente de video en las pantallas lcd, el Wii se convirtió en una herramienta indispensable gracias a las capacidades de emulación oficial que posee. Al decir emulación oficial, nos referimos a que Nintendo ha creado sus propios emuladores, los cuales están garantizados para funcionar de manera óptima en el Wii. Además de la emulación, también tenemos la retrocompatibilidad al 100% con juegos de GameCube, lo cual nos permite usar los juegos de GameCube en modo progresivo, al menos los juegos que soportan este modo de video. A nivel de especificaciones técnicas, el Wii es básicamente un GameCube, una actualización del hardware de GameCube. Por esa razón yo lo llamo como el GameCube Slim. Una de las modificaciones más notorias es que usa DVDs de tamaño completo. Sin embargo, en estos modelos puedes poner tus DVDs de GameCube, los discos pequeños, y funcionarán perfectamente. Funcionarán de manera idéntica a como operaban en el GameCube. Y es notorio que incluso tiene los cuatro puertos para los cuatro controles y los dos puertos para las memorias. En todos los modelos de los primeros Wii podrás encontrar esta característica. La retrocompatibilidad del Wii es gracias a que el Wii es una actualización del hardware del GameCube. Por esta razón tus juegos correrán de manera idéntica entre ambos sistemas. La ventaja al utilizar el Wii es que podrás utilizar la resolución 480p y los cables de video componente. Con esto tus juegos se mostrarán correctamente en una pantalla LCD con un buen rango de color y su framerate original, ya sea 30 o 60 cuadros por segundo según el juego. Ahora, el GameCube de manera nativa puede soportar video componente 480p a través de este puerto que solo viene en los primeros modelos de GameCube. Modelos posteriores no lo traen. El problema es que los cables para estos son excesivamente caros, son excesivamente costosos porque no son fáciles de replicar. Esos cables poseen un chip dentro del conector y ese chip va a transformar la señal de digital a YPBPR, YPBPR, que es el formato que utiliza para sacar video componente del GameCube. En sí, esta salida no sacará video componente nativamente, es video digital. Si buscas esos cables en eBay en este momento puede que los encuentres por alrededor de 5 mil pesos, 250 dólares aproximadamente. Los cables de video componente para el Wii cuestan solamente alrededor de 10 dólares o 200 pesos aquí en México. Gracias a que esto es video progresivo, no sufrirás problemas de alta latencia. La pantalla no tendrá que desperdiciar tiempo convirtiéndola señal, solo tendrá que escalarla a la resolución necesaria, ya sea que tu pantalla sea Full HD o 4K. Con esto puedes esperar una latencia menor a 100 milisegundos, lo cual puedes mejorar aún más si activas el Game Mode o modo juego presente en varias pantallas. Solo ten en cuenta que para obtener estos beneficios, el juego de GameCube debe soportar de manera nativa el modo de video progresivo. Varios juegos lo especifican en la parte de atrás de la caja, aunque otros tienen la función y no lo especifican en la caja. En mi experiencia, son muchos más los juegos que sí soportan el modo 480p en el GameCube. Para activarlo tendrás que configurar tu Wii en modo HDTV 480p. Este modo solo podrás visualizarlo si estás usando cables de video componente. No intentes activarlo si estás utilizando una TV CRT o te meterás en problemas para regresar la consola a modo de video entrelazado 480i. Con este modo activado conecta tu control y memory card de GameCube, inserta tu disco del juego en tu Wii e inicia el juego. Si el juego soporta 480p, aparecerá un mensaje indicándote si deseas activar el modo progresivo. Utiliza el control de cubo para seleccionar que si lo quieres activar y listo. Con esto podrás disfrutar de tus juegos de GameCube en una pantalla LCD. Muchos de estos juegos lucen demasiado bien, que también depende un poco de cómo trate tu pantalla la señal 480p. En muchos casos los juegos se ven bastante limpios, en otros un poco borrosos. Lo importante es que tendrán su framerate original, ya sea 30 o 60 cuadros por segundo. En caso de que el juego no soporte el modo progresivo, lo sabrás de inmediato, ya que no aparecerá el mensaje de activar el modo progresivo. En este caso sufrirás los problemas típicos, ya que la pantalla entonces tendrá que convertir el juego de 480i a una resolución 480p. El método de desentrelazado provocará todos los problemas habituales. El juego lucirá bastante borroso, se mostrarán solo 30 cuadros por segundo, no darás artefactos y por supuesto habrá más latencia. Para terminar solo debo dar un par de advertencias. Lo primero, recuerda que debes tener una memory card de GameCube y un control de GameCube para poder jugar estos juegos en tu Wii. Cuando pones un juego de GameCube, el Wiimote no responderá de ninguna manera y la memoria interna del Wii no guardará avances de juegos de GameCube. Aunque en el menú del Wii sí podrás administrar el contenido de tu memory card de GameCube para borrar o copiar archivos entre dos memory cards. La segunda advertencia. Los últimos modelos de Wii no traen los puertos para controles y memorias de GameCube. Tampoco leerán tus discos de GameCube. Es más pequeño y tiene una tapa la cual se abre para insertar los discos. No reproducen juegos de GameCube, pero sí podrás jugar los juegos de la consola virtual. Eso es todo lo que hay que decir de la retrocompatibilidad con juegos de GameCube en el Wii. Ahora vamos a hablar del otro tema que nos interesa, la emulación oficial. Con esto me refiero a lo que Nintendo ha llamado la consola virtual. Estos juegos los puedes comprar o podías comprar en la tienda virtual del Wii. Esa tienda ya no está en servicio ahora, así que tendrás ciertos problemas para descargar esos juegos. Esto te permitirá jugar juegos de NES del primer Nintendo, del Super Nintendo, del Sega Genesis, del Nintendo 64 e incluso del PC Engine. Es demasiado útil la verdad. Y de hecho es mi lugar favorito para jugar Castlevania Ronde of Blood. A través de la tienda en línea del Wii era posible comprar estos juegos de la consola virtual. La tienda ya no está disponible, así que tienes dos opciones. Si adquiriste algún juego de estos previamente, puedes jugarlo. O puedes instalar el SoftMod en tu Wii y navegar a internet para conseguir los watts que se pueden instalar mediante el menú Homebrew. Estos watts son los juegos de la consola virtual, precisamente. Para saber cómo instalar el Homebrew en tu Wii tendrás que recurrir a otros videos que no son de mi canal. Aunque les puedo recomendar una página donde encontrarán toda la información y tutoriales al respecto. WisinBeta.com. Aquí puedes buscar la información de cómo instalar el canal Homebrew en tu Wii y después buscar toda la información acerca de cómo instalar watts con la aplicación Watt Manager. La memoria interna del Wii solo puede almacenar unos cuantos títulos, ya que tiene una capacidad de almacenamiento vergonzosa realmente. Si vas a instalar varios de estos juegos de la consola virtual, será obligatorio tener una tarjeta SD. Una tarjeta con 2 GB de capacidad puede almacenar todos los watts que necesites. Te recomiendo dejar libre totalmente la memoria interna del Wii y arrancar todos los juegos desde la tarjeta SD. Esto te ahorrará problemas, aunque tendrás que esperar unos segundos cada que inicies el juego. Una vez instalado solo debes entrar al menú de la tarjeta SD, seleccionar un juego e iniciar ese juego. Así de simple. Si tienes el Wii conectado por cables de video componente y en modo HDTV 480p, todos estos juegos se mostrarán en resolución 480p. Video progresivo significa que correrán con su frame rate original sin problemas. Muchos de estos juegos corren a 60 cuadros por segundo, así que esto es muy importante. Tengo entendido que Nintendo creó emuladores independientes optimizados específicamente para cada uno de estos juegos, lo cual garantiza que corran lo más cercano posible a cómo operaban en el hardware original. Todos estos juegos originalmente corren con una resolución nativa de 240p. Con el Wii en modo 480p, el emulador duplica las líneas para formar una resolución 480p que luce realmente bien en una pantalla LCD. Al no incluir mayor filtrado, los juegos lucen muy cercanos a su aspecto original. Nuevamente, qué tan bien luzcan dependerá del escalado de tu pantalla. Usualmente lucen realmente bien los juegos. Tendrás que hacer un análisis pixel por pixel para detectar los errores. La mayoría serán por el escalado que hará tu pantalla entre 480p y la resolución nativa, ya sea 1080p o 4k. El único defecto que encuentro es que el Wii no corrige el aspecto, es decir, mostrará todo en 16.9, estirando la imagen hasta los bordes, deformando todo en la pantalla. Si te gusta eso de ver la imagen deformada para rellenar la pantalla no tendrás problemas, pero si eres como yo y quieres ver la imagen correctamente y lo más hermoso que se pueda ver, lo puedes corregir tú mismo usando la corrección de aspecto de tu pantalla. Solo elige aspecto 4 a 3 y listo. No te preocupes, todas las pantallas tienen esta función. Para la consola virtual del Wii tienes tres opciones de controles. Tienes el Wiimote, que simplemente en lugar de usarlo así, lo usarías de esta forma. Tienes el control de Gamecube, que lo puedes conectar a tu consola y responderá perfectamente. Y la tercera opción sería el control clásico. El control clásico se conecta al Wiimote, se conecta en este puerto como si fuera un on-shock. Entonces por ese motivo no te podrá salvar de utilizar baterías doble A y eso es un asco. Los juegos de NES y varios de los juegos de Sega Genesis te permitirán usar el Wiimote en modo horizontal. Listo. Control inalámbrico y todo. Pero para los juegos de Super Nintendo y de Nintendo 64, el juego señalará que necesitas un control clásico para poder jugar. Y en muchos casos no te dejará iniciar el juego hasta que conectes uno. Por fortuna puedes simplemente conectar un control de Gamecube. Y el Wii lo detectará como un control clásico que funcionará de maravilla para los juegos de Nintendo 64. El mapeado de los botones era muy similar a lo que encontrarías con el control de N64. Aunque a algunas personas les molesta bastante el hecho de tener el stick C en posición diferente a los botones C del control de N64. Los botones X y Y en el control de cubo tendrán la misma función que los botones C abajo y C izquierdo para acceso rápido. Estas funciones están duplicadas en el stick C. El botón L del control de cubo tendrá la misma función del botón Z del control de Nintendo 64. El control de Gamecube se adapta realmente bien. Con el control de Gamecube podrás jugar todos los juegos de la consola virtual y de hecho es mi control favorito para jugar juegos de NES del primer Nintendo. Por alguna razón utilizar el stick analógico en los juegos de NES se siente demasiado bien. Desafortunadamente la debilidad más grande del control de Gamecube es el pad direccional. Me he topado con un par de juegos de Sega Genesis que no permiten usar el stick analógico para controlar el juego, obligándote a usar el pad direccional. En estos casos creo que es mucho mejor jugar con el control de Wii. El pad del Wiimote es menos horrible que el de Gamecube y al menos podrás controlar el juego sin sufrir una terrible molestia en tu pulgar. Las ventajas del control de cubo encuentran su fin con los juegos de Super Nintendo en la consola virtual. El control de Gamecube no ofrece un mapeado de los botones cómodo para los juegos de Super Nintendo. No es que estén fuera de lugar. A, B, Y y X están exactamente en sus contrapartes en el control de Gamecube. Pero esto los vuelve prácticamente injugables. Están en una posición que simplemente te dará una muy mala experiencia. Algunos juegos tienen la opción para mapear los botones tú mismo. Por desgracia no podrás hacer esto con todos los juegos, como Donkey Kong Country por ejemplo. Si quieres jugar juegos de Super Nintendo es probable que necesites forzosamente un control clásico. Cuando compré este control de EggbitDo, que es el SN30 Pro, tenía la esperanza de que fuera compatible con el Wii. Sin embargo el problema está en que este control es Bluetooth 4.0 y tengo entendido que los controles al Wii se conectan por red de 2.4 GHz o sea Wi-Fi. Hay modelos anteriores de este control, en especial los que no son Pro, que se conectan por red Wi-Fi 2.4 GHz. Y de hecho así se llama el control, SN30 2.4G. Tendría que conseguir uno de esos para poder jugar los juegos de Super Nintendo. Entonces existe esa como una cuarta opción para controlar los juegos. Y si vas a jugar juegos de Super Nintendo puede ser una muy buena opción, además de que sería inalámbrico con batería interna incluida. Lo cual es excelente. Para terminar, hay una función que puede resultar bastante útil cuando debes dejar el juego por alguna razón para retomarlo más tarde. Todos los juegos de la consola virtual tienen una función de auto guardado o sleep mode, por así decirlo. Cuando quitas el juego con el botón home, el juego guardará los datos en el momento, quedando en pausa incluso cuando apagas la consola. Puedes volver más tarde, al siguiente día o un año después si así lo quieres. Al iniciar el juego, este aparecerá justo en el menú de home pausado donde te quedaste. Solo cierra el menú y continúa jugando. No es propiamente auto guardado. Tampoco se puede usar como un save state. Simplemente es para dejar el juego y continuarlo más tarde. Es genial ¿no? Por ahora creo que esa es toda la información que les puedo brindar acerca de la retrocompatibilidad de inulación oficial en el Wii. Como verán es una herramienta bastante útil para jugar los juegos retro adecuadamente en pantallas LCD modernas. Baja latencia, señal 480p, compatible con todas las pantallas. La imagen se muestra correctamente gracias a que es un emulador con mucho cuidado en el caso de los juegos retro. En el caso de los juegos de Gamecube es excelente gracias a que utiliza el mismo hardware prácticamente entonces los juegos lucen exactamente como deben lucir. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que esta información les sea útil para solucionar los problemas de compatibilidad con las pantallas LCD. Los veré en el próximo vídeo. Por ahora me despido. X09 fuera. Esclaro 3,000 2,000 Las ventas 10,000 a 0,000 2,000 A CC por Antarctica Films Argentina